La primera presentación y su audición nos hizo viajar, nos hizo viajar en un bus, en un micro. Él llega desde Vía, El Salvador, y se llama Terco 92. Hola, ¿qué tal? Yo soy Terco 92 y vengo desde Vía, El Salvador. Soy un exponente de mente que representa al barrio, así que atento que yo manejo el micrófono. Él contó que había un señor que le había dicho que no tenía talento. ¿De qué me estás hablando si no tienes actitud? En este carro ya se han subido muchos como tú. ¿Qué está haciendo ahora ese señor? Viéndolo ahorita en la semifinal de Perú Tiene Talento. Y recuérdeme que representaré el rap latinoamericano. Esta semifinal se la dedico a mis padres que han luchado mucho por mí. A mi hija Ivana del Carmen decirle, te amo con toda mi vida, hija. Que sepas que eres mi vida entera y que tú y tu hermano, Juan José Manuel, son todo lo que yo amo en esta vida. El rap es mi desahogo y yo creo que nunca voy a poder dejar de hacer rap porque es mi vida. Todo mi esfuerzo y todo mi talento lo voy a demostrar esta noche, en este escenario. Desde Vía, El Salvador, para Perú y para todo el mundo. Terco 92, barrio. Me he emborrachado pensando en qué te pasó, en qué momento fue que lo nuestro se terminó. Será cuando me di cuenta de todas tus mentiras o será cuando sentí que ya no eras lo que me inspira. Te he buscado, enfermo y transpirado, te he llorado, pensando en ti primero, dejando todo de lado. Y tú buscando razones, pensando en qué me he equivocado. Fui una víctima más de todo lo que te has inventado. Yo creí en que podías mejorar, dejar las inseguridades y por mí luchar. Tú bien sabes que me he llegado a humillar, cuánto he podido llorar, todo por pensar en que realmente tú ibas a cambiar. Nunca existió un motivo para justificar todo lo que hiciste conmigo. Me lo han dicho mis amigos cuando vieron en el tonto en el que me había convertido. Por llorar y querer aferrarme o quedarme contigo han pasado semanas y han sido tres noches en que he ido a tu casa. Pues el amor me gana, pero me quedé allá afuera, llorando y mirando hacia tu ventana. Pidiéndole a Dios que escuche lo que mi corazón clama. ¿Qué te hice? Respóndeme, ¿qué te hice? Si me desviví para que fuéramos felices. Nunca te he dado razones para que me utilices. Ni para que me acuses de ser infiel y me esclavices. Que Dios me dé fuerzas y me saque del lodo. Y también le pido que pueda perdonarte todo. Como herirme hasta el final con un guión tan ofensivo. Y utilizar aquel desahogo que tuve contigo que en la vida no te llegue a enseñar lo que es el karma. Pues no te deseo el mal que Dios le dé paz a tu alma. Pero si algún día nos cruzamos allá afuera. Pasa de frente y haz como si no me conocieras. Pasa de frente y haz como si no me conocieras. Pasa de frente y haz como si no me conocieras. Como si no me conocieras. Muy bien, Terco 9-2. Emocionadísimo. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, mi hermano. ¿Qué tal corazón? ¿Qué tal fuerza? Que le pones a cada interpretación. Recuerdo que la primera vez que te vimos hablaste de tu hija y el sacrificio que significaba. Darlo todo por ella. Esta vez, esta canción claramente tiene una dedicatoria. ¿Es para alguien en especial? Sí, mis composiciones, mis canciones son mis vivencias, mis sentimientos. Y siempre voy a tratar de desahogarme así. No voy a mencionar su nombre, pero es parte de mis vivencias. ¿Con quién has venido ahora, Cal? He venido con las personas que amo tanto en mi vida. Mi mami. ¿Dónde está? Hola, mami. Hola, señora. Hola. Hola. Lo máximo, señora. Tremendo talento, su hijo. Tremendo talento. ¿Con quién más me dijiste que estabas? Con Simena. Simena. Una persona que amo mucho. ¿Dónde está Simena? Hola, Simena. Gracias. Hola, Simena. Esta, mi hermano, que es la otra mitad de mi corazón. ¡Epa! Mi hermano Tony. Te amo mucho, Tony. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Como bien sabemos, el público es quien decide el paso a la final. ¿Qué cosa le quieres decir al público? Espero que les haya gustado, que pueden votar por mí descargándose la aplicación de Latina gratis y votando por Terco 9 de 2. ¡Eso! Muy bien. Ricardo Morán, ya que estás justamente con The Lab, ¿qué te ha parecido la presentación de Terco? Estoy sumamente conmovido. A ver. Lo que tú haces, Juan Manuel, al poner tus vivencias en música, en rap, es poesía y no solamente es poesía, sino al ser el reflejo de lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás viviendo y lo que nosotros sabemos que además te ha tocado vivir adicionalmente desde tu audición hasta ahora, porque ha habido un acercamiento y una separación nuevamente. Y perdona por poner su nombre en mi boca, pero es Ivana, tu hija de quien estamos hablando. Siendo papá, al escucharte decir esas cosas es absolutamente conmovedor. Alguien dijo una vez, toma tu dolor y conviértelo en arte. Yo creo que tú has convertido tu dolor en arte, pero más que nada, más que la competencia, más que Perú tiene talento, más que esta extraordinaria presentación, yo deseo que puedas reunirte con tu hijo. Te lo deseo. Es lo que me deseo. Yari. Quiero, por tu valentía, por tu verdad y por la fuerza que tienes, esto es para ti. Te puedo ver tuya, Lola. Mimi. Juan Manuel, esa forma de interpretar tuya nos llega al corazón. Y sabemos que lo haces de corazón. Y estoy segura que tu hijita algún día va a estar contigo. Y va a ser muy orgullosa de tener un padre como tú. Cristian. Terco, brother, eres brutal. Eres brutal. Desgarrador. Vi la película, sentí el olor, la atmósfera, el ambiente. Eres increíble. Si de mí depende, te llevo a la final. Mucha suerte esta noche. Muy bien. Un aplauso para Terco 9-2. Lo máximo. Gracias, Terco 9-2. Desgarrador. De verdad que sí.